hola mis hermosuras bienvenidas a mi canal de nuevo estoy súper emocionada porque como ven es algo diferente porque lo voy a hacer en español voy a enseñar todo lo que yo hago como lo hago pasito por pasito explicando en detalle como lo creé un poquito de look obviamente es un look ahumado un look difuminado usando colores negros café oscuro café medio y claro como ven acá este es el look que hoy les voy a enseñar a crear paso por paso así que si les interesa no se me vayan de otra cosita cuando y es algo personal no es nada que yo diga que es lo correcto porque no cada quien tiene su manera de hacer las cosas los labios que yo uso cuando tengo un look así ahumadito con colores oscuros me gusta más bien neutral porque la atención me gusta llamarla en los ojos porque como ven es espectacular se ven los ojos divinos y para que sepan que el color que estoy usando hoy es de caldón d y el color es agata no sé si lo pueden ver pero es un color tan bonito es un color entre neutral tirando como a beige como tirando a rosadito pálido encima de ese porque es un poco mate le aplique un poquito el color de NYX de NYX que es esta marca y el color es este que es un colorcito un tonito más oscurito que el primero que les mostré y entonces encimita de eso medio tocadito el labio le eche un poquito de el lip gloss de ELF en color glass slipper no sé si lo puedan ver ahí así medio medio aquí a la mitad así nomás así como para quede ese orillito pero no más bueno no sigo hablando sigan viendo entonces empecemos aplicando el primer el primer que yo estoy usando hoy es el urban de decay primer potion y este es el original que es así y este se aplica es para que el color perdure y se vea más vibrante o sea se vea color como es y también para que cuando no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno se pone sombras se le empieza a hacer una linecita por acá y se le acumula el color esto evita que eso pase así que sin esto no se puede hacer el smokey eye este ya lo aplique aplique el primer potion con la brocha de concealer de sigma es muy importante también aplicar eso con esta clase de brocha para que te quede igual lo siguiente que voy a hacer es que voy a usar mi mi smokey call de Sephora que es este así y pueden usar cualquier lápiz que tenga negro y lo que vamos a hacer es que vamos a usar esto como una base así que lo vamos a aplicar así mismo como ven que lo estoy aplicando ustedes aplicando el lápiz y se ve así y estos son fibras sintéticas así que las fibras sintéticas son ideal para lo que es como más húmedo como lo que acabo de usar lo que voy a hacer es que voy a a medio jalar el producto el lápiz y vamos hacia arriba un poquitico así mismo como ven que estoy haciendo y no se preocupen si no se ve o sea si el color no se ve igual porque pues poco a poco vamos a crear ese look difuminado ok entonces sigamos haciendo así un poco no vamos a subir mucho vamos a subir un poquitico nomás como ven aquí abajo del ojo aquí se va a ver más oscuro ok y entonces al jalar el producto hacia arriba se empieza a ver como más como medio gris ok entonces seguimos así bueno hoy yo voy a usar mis paletas naked de urban decay voy a usar mi naked y voy a usar mi naked too esta belleza que ven acá tuve que esperar dos semanas por ella bueno mentiras semana y media más o menos porque cada que iba no tenía y eso me frustró pero bueno ya la tengo así que bueno entonces lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi paleta naked too ahora les digo que es lo que voy a usar pero no quiero decir que es el que tienen que usar pueden usar cualquier color café el que voy a usar es este que se llama busted este que es aquí que es un oscuro un café oscuro medio metalizado con tonos medio rojitos entonces voy a tomar la misma brocha que usé para difuminar el negro y voy a tomar un poquito de ese color en ambos lados de la brocha a empezar a aplicar este cafecito en todo el ojo donde está el negro por eso les dije que el negro era para como usarlo como para una base porque para que pegue mejor el producto entonces vamos subiendo un entonces vamos como que jalando para arriba pero bien suavemente no le pongamos mucho mucha presión a la brocha porque entonces lo que hacemos es que como que borramos color ahora vamos a tomar la brocha la E35 de Sigma que es así que se llama tapered blending así y vamos a usar el mismo naked y vamos a tomar el color buck que es este este es un color mate y es un color digamos es un café amarillento mate es mírenlo acá ahora como les digo no tiene que ser estos exactos colores pero bueno más o menos así para que puedan crear este look bueno vamos a tomar con esta brocha un poquito de ese buck y vamos a aplicarlo encimita y se ve como se empieza a ver así más oscuro acá y un poquito más claro y un poquito más claro hasta que llega a esta parte de acá que está bien clarita y para eso es las brochas estas brochas son espectaculares para crear el color no un color para crear el look ahumado o sea el smokey eye que es tan famoso por la señorita kim kardashian para mí esto fue ella fue la que prácticamente bueno no diría que fue ella pero cuando ella empezó a salir con esos smokey eyes con esos ojos ahumados esos ojos difuminados todo el mundo era ay dios mío yo quiero ese look yo quiero ese look yo quiero ese look yo quiero ese look pero bueno sigamos entonces así sucesivamente vamos este moviendo la brochita así como en 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 círculos hasta que creamos ese difuminado bien lindo ya bueno bueno ahora vamos a tomar la brocha sigma blending e 25 que es esta que se vea así de nuevo es la e 25 blending y vamos a agarrar el para la paleta eh naked 2 y vamos a usar este y y de que que es este este es un color bien como digamos cobre eh con hartos con harto brillo entonces ese colorcito vamos a agarrar un poquitico no más medio medio vamos a tocar la brocha medio medio y entonces este color lo vamos a aplicar como aquí arriba ok ahora vamos a tomar otra vez la brocha e 35 que fue la que usé hace momentico y vamos a agarrar este color que está acá que se llama booty call y este color es un poco ya un poco más claro vamos a tocar la brocha y vamos a entonces aplicarlo en todo lo que es la la parte del hueso de la ceja ah la brocha que acabamos de usar yo voy a coger este otro poquito de booty call que es el más clarito entonces voy a aplicarlo a este lado del ojo que es como hacia la esquina que eso es lo que hace ver el ojo así como más despierto más brillante ok ok y vamos a tomar un poquito del color este que está acá que es el naked que es un color color piel prácticamente es un color bien claro muy parecido al color piel vamos a coger un poquitico de este entonces lo vamos a aplicar aquí casi llegando al hueso de la ceja al hueso de la ceja la brocha es una small taper blending que es la e45 que es así y voy a tomar un poquito de el naked 2 voy a coger el que ya el color que se llama blackout que es un color se puede decir mate tiene un poquitico de brillito pero es muy poco casi ni se ve vamos a tomar con la punta de la brocha vamos a tocar medio medio el negro y lo que vamos a hacer es que aquí en esta esquinita vamos a tomar y vamos a crear como una B así mismo no vamos a llevar el color negro muy adentro porque pues el punto es medio osea crear ese look hacia la esquina del look creando una B entonces ya que hayan aplicado ese color vamos a tomar y lo vamos a a difuminar así en esa misma área no lo vamos a mover simplemente lo vamos a difuminar un poquitico para que no se vea como como tan demasiado de fuerte en esa área no importa no salieron muchos acá ahora si la persona tiene ojos pequeños y quieren crear ese ojo como mas como mas grande mas largo mas vivo lo que pueden hacer es que pueden sacar un poco mas de ese oscuro difuminandolo bien lógico pero entonces así vamos a difuminarlo acá bueno entonces ahora voy a coger con el la brocha short shader que es esta que es la e20 que es así del naked palette voy a tomar el color que se llama creep este es un negro super brillante tiene bastante brillo vamos a tomar un poco de ese color y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar aquí encima de esta manita ahora no le hago así porque entonces si le hago así como como golpecitos lo que hace es que me cubre mucho me pone mucho color entonces como medio lo toque lo que hago es que subo la brocha así como para que le de ese brillito a esa área del ojo le de este colorcito pero que le de si me entienden para que le de ese brillito con un poquito de color ya así mismo bueno entonces ahora el ahumadito en esta parte de abajo otra vez el smokey cold que es el lápiz negro y vamos a aplicar el color negro debajo de la pestaña y sin miedo o sea yo sé que se va a ver así eh disparejo y todo pero no importa porque eso lo vamos a arreglar no pero así se ve así pero no ahora después de que apliquemos ese color negro ese lápiz negro en la pestaña en la pestaña de abajo vamos a tomar el mismo color creep que es el negro bien brillante E21 de sigma E21 de sigma si vamos a tomar un poquito de este creep luego vamos a ir a la paleta eh Laked 2 donde vamos a tomar el mismo color que aplique al principio encima del negro que me puse aquí este oscurito este café oscuro medio brillante con tonitos rojos vamos a tomar un poco de este y vamos a aplicarlo debajo eh perdón encima del color que acabamos de aplicar ahora encima del lápiz negro ya bueno el pincel o la brocha E36 de sigma que se llama blending chiquita vamos a tomar la paleta níquel y vamos a usar el color buck otra vez que es como un chocolate claro como amarillentico vamos a tomar un poquito de este y lo vamos a empezar a aplicar aquí es lo que hace difuminar un poquito de este que es como un cafecito más claro pero con tonos medio dorados y lo vamos a aplicar encima un poquito de ese que es como un cafecito más claro delinear a los ojos con negro la que estoy usando yo el delineador de gel de sephora que es negro ok voy a tomar voy a tomar a la brocha eh tightline liner e16 que es esta voy a tomar un poco de el color el delineador y voy a delinear el ojo otra vez asi entonces ahora voy a coger el pincel o la brocha e17 tambien de sigma que se llama waterline liner que es parecido al que acabo de usar pero mas chiquito voy a usarlo y esto con eso me voy a delinear los ojos adentro adentro dentro del pincel es que estas brochas son espectaculares precisamente por eso porque este este en vez de usar lápiz se usa el pincel y el pincel trabaja de una manera tan linda porque osea aplica el color como tu lo quieres donde tu lo quieres osea lógico que uno tiene que sentirse cómodo en usarlo pero pero a mi se me hizo mucho mas facil aprender a usar una brocha que que el lápiz y eso de marcadores para adentro del ojo es lo peor pero bueno entonces asi ya creamos esa parte ahora con el pincel o brocha eyeliner e05 de sigma tambien que es asi puntudita es ancha aqui al final pero puntudita para porque eso crea una un color perdono una linea delicada pero gruesa a la misma vez entonces vamos a tomar el pincel o la brocha y el mismo gel liner que acabe de usar me voy a hacer la linea ahora si ustedes quieren un color un look como mas mas bajo en tono cuestion de dramatico no tienen que usar la linea negra en tono que se el in grado la y la en tono y el y la Muchas personas piensan, muchas mujeres piensan que el usar un pincel es más difícil y eso, pero para que vean que no es así, es simplemente falta de costumbre. Y cuando uno se acostumbra a los pinceles, a las brochas, ya usted no quiere usar nada más, porque es que las brochas hacen tan fácil hacer las cosas. Es como usted decir, escribir con una crayola, una crayola, al escribir con un lápiz, una crayola usted ve como que todo se ve como así, esparramada, en cambio con un lápiz usted tiene más precisión. Eso es lo que crea las brochas. Ya saben ustedes, yo soy súper apasionada con brochas, tengo una adicción ridícula, que yo sé que la tengo, pero como digo yo, o sea, para lo que yo hago, tengo que tenerla. Si fuera que no las usara, bueno, pero yo las uso. Voy a tomar mi rímel y este rímel, esta pestañina es espectacular, increíble a mí. Es de CoverGirl, pero crea una abundancia, un volumen en las pestañas espectacular. Y yo la uso en color Very Black. Entonces yo cojo y me aplico entonces aquí en las pestañas de arriba, bastante pestañina o rímel, como le digo. Voy a tomar mis cejas y la pega que uso, la pega que yo uso es la Duo, esta que está acá, la que yo uso. Voy a tomar las cejas, digo, perdón, las pestañas. Voy a tomar las pestañas y le voy a aplicar la peguita. Ahora vamos a ver, voy a coger y la pongo aquí en la esquina, mismito. Voy a tomar las pestañas. Vamos a tomar la pestañina otra vez y vamos a aplicar un poquito de pestañina en la pestaña postiza, mezclándola con la natural, la mía, debajo. Bueno, voy a tomar este, por último, el último paso, voy a tomar el pincel, la brocha E21, esta, voy a tomar el blackout bien negro mate, voy a tomar un poquito de ese color y voy a coger esto y lo voy a aplicar aquí en el borde, al final del ojo, en la zona, en la pura punta. Voy a crear una B, como para crear el ojo como más sexy. Otra cosa, los looks, los looks smoky, los looks ahumados, no necesariamente tienen que ser con cafés, ni necesariamente tienen que ser con negros. Smokey eye se puede crear con cualquier color. El, 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 el punto del smokey eye es, es, es difuminar, es, es crear esa transición de, de oscuro más claro, más claro, más claro. Eso es, eso es todo, eso es un smokey eye. Se puede hacer con cualquier color y bueno, y, y, y para mí lo más principal para crear un ojo, un, un ojo ahumado, un, un look smoky, es las brochas que se vayan a usar. Y bueno, este es el look final del smokey eye que acabo de crear. Eh, yo sé que el video fue un poco largo, pero, quería mostrarles paso por paso como yo creo mismo que hay. Eh, y bueno, yo espero que les haya gustado. Si ustedes gustan de seguir viendo videos en español, me dejan saber, me hacen el comentario aquí abajito, o por mi Facebook. Acuérdense de, de visitar mi página, facebook.com, eh, slash, glamjackie. Y bueno, y si no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo, que vienen muchas cosas chéveres. Muchas gracias por, eh, estar aquí conmigo. Y bueno, hasta la próxima. Besotes. Chao. 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 Chao.